Durango tiene grandes experiencias en la organización de eventos de vanguardia de educación. Hay que recordar los pasados que vinieron gente muy preparada internacionalmente en educación. Hoy el gobierno del estado y la Secretaría de Educación Pública ha organizado un congreso educativo en el cual el tema central son las competencias del maestro en el nuevo ciclo. Las competencias es lo que se está manejando en la nueva reforma educativa que se está llevando a cabo. Este congreso tiene gente muy preparada a nivel internacional y el cual se va a realizar el 14 y 15 de junio, o sea, dentro de unos 15 días, en el Centro Cultural de Convenciones Bicentenario en la ciudad de Durango. Se espera una asistencia de 2.500 maestros a estas conferencias. Va a durar dos días, pero no solo se trata de que los maestros se escuchen, sino que después de las conferencias, por la tarde, habrá talleristas especializados en el mismo tema y en el cual los maestros participarán de manera directa con sus opiniones y que es lo que enriquece aún más la asistencia a los maestros. Yo quiero invitar a todos los maestros de Pueblo Nuevo a que hagan el esfuerzo. Estos dos días vale la pena. Es temas de actualidad. Educación siempre ha sido actualidad. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina